Que nos ponemos a los acuerdos, a los beneficios que le quiere otorgar el gobierno de las petroleras para que venga a saquear estos territorios, no solamente de esta comunidad, sino de todo Neuquén, ¿no? Y oponernos también a la hidrofractura, a defender el agua, a defender el buen vivir. Y la verdad que estamos muy preocupados por toda la situación que se pase, estamos muy indignados y esta es manifestación de lo que estamos haciendo acá. En este momento ahora se está preparando para realizar una ceremonia a Mampuche, para pedirle fuerza al Gualmapu, para tener fuerza a nosotros, para explicarle por qué estamos haciendo esto y que nos acompañen en esta lucha. Y la verdad que hasta el momento la ocupación ha sido pacífica, hemos hablado con los trabajadores, le hemos explicado lo que hemos venido a hacer y ya el turno que venía después del que se retiró a las 7 y media se volvió a la casa, así que en este momento los pozos están paralizados, se está flameando nuestra bandera ahí en lo alto de la torre, al lado de la bandera argentina vamos a sacar la bandera de la empresa y estamos acá ocupando estos pozos.